Luego de que el Ministerio de Salud emitiera la alerta por dos casos de sarampión importado en el país, uno en Medellín y otro en Risaralda, el Departamento Administrativo de Salud Distrital, Dadis, inició con su plan de contingencia para evitar la proliferación de esta enfermedad en Cartagena. Efectivamente, hay una emergencia decretada por el Ministro de Salud, en donde se han confirmado dos casos de sarampión extranjero, uno en Medellín y uno en Risaralda. Estos son dos casos de personas que vienen migrando de Venezuela, menores de edad, sin ningún tipo de esquema de vacunación. Eso es muy importante decirlo para que podamos sensibilizar a los papás, a los cuidadores de los niños cartageneros y que viven en Cartagena. ¿Qué estamos haciendo? Hemos reforzado los puestos de vacunación. Tenemos 77 puestos de vacunación en todo el distrito, entre públicos y privados. Hasta el momento, en la ciudad se registran dos casos sospechosos de sarampión, uno en La María y otro en Olalla, sector Rafael Núñez, uno de ellos de un menor de cuatro meses y el otro de una mujer de 30 años. Es por ello que la directora del Dadis hace un llamado a la vacunación y además recuerda que este proceso es completamente gratuito. Recordar que las vacunas son gratuitas y que todo niño de año y medio tiene que estar vacunado con su triple viral y todo niño debe tener su refuerzo a los cinco años. ¿Cuál es la invitación? Ya habiendo hecho énfasis en que estamos trabajando con la S. Cartagena de India, reforzando con todas las EPS que tienen sus puestos de vacunación, que revisen su carnet de vacunación, asistan a sus controles en sus programas de crecimiento y desarrollo y que si el niño no tiene la vacuna de la triple viral, vayan para que se les coloque. Además, a raíz de que los casos ya confirmados en el país son de extranjeros, la directora del Dadis hace también un especial llamado a los hijos de los venezolanos que emigraron a nuestra ciudad. Los niños, hijos de venezolanos, descendientes de venezolanos, provenientes de Venezuela, que están en todos los asentamientos, en todos los barrios de Cartagena, por favor asistan. Cuéntenos, cuéntenos en los programas de crecimiento y desarrollo de la S si estos niños están vacunados y si no están vacunados para iniciar inmediatamente la vacunación. Les recordamos que en Cartagena hay más de 77 puestos de vacunación y que este proceso es totalmente gratuito.